Ahí está, lo estaba anticipando, porque nuestro compañero Esteban en Milamud anda por las calles de Resistencia y quiero saber por dónde anda, a ver, ¿qué nos va a contar? ¿Dónde andás Esteban? ¡Denís, Marquito querido! ¡Denís, bienvenida al noticiero! Estamos en la Estudiantina 20-23 acá. Me dijeron como rey de la carroza, ¿eh? Olvidate. ¡Barilo, barilo! ¡No vamos a barilo! Dicen los pibes, ¿eh? Ahí está, mirá. ¡No vamos a barilo! ¡Barilo, barilo! ¡No vamos a barilo! Chicos, ¿de qué escuelas son? Número 13. Escuchá, ¿cuánto tiempo se prepararon con la coreografía? Dos meses, tres. Más o menos, ¿cuál es el pasito que van a hacer en la coreografía? ¿Me pueden mostrar? Atenti, atenti, ¿eh? ¡Coberá, cooberá! ¡Vamos, vamos! Escuchá, ¿se tienen toda la fe que van a ganar? ¿Cuántos son ustedes más o menos? 18. ¿Quién les acompaña? El profe, ¿quién les acompaña? ¡Sole, profe! La profe, a ver, vení va la profe. Profe, ¿cómo le va? ¿Usted le preparó a los chicos? No, no, yo soy acompañante nada más. Ah, bueno, acompañante. Yo me miro... Yo soy de filosofía de ellos. Ah, perfecto. Me mira la profe porque pensaba que yo era de quinto A. No, pero pensaba que yo era un alumno. Bueno, ahí vamos avanzando porque van saliendo las carrozas en estos momentos a full, a estudiantina, lleno, total, podemos decir. Realmente impresionante la cantidad de gente que hay en este momento en la Plaza 25 de Mayo. Me cansé, me cansé. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Acá, acá. Los chicos que están a punto de salir, ¿preparados ya, chicos, para salir a pista? Sí. A full, a ver, bariló, bariló. Bariló, 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 bariló. ¿De qué escuela son ustedes? De la 175. ¿Se tienen toda la fe que van a ganar? Sí. Vamos, bueno, éxitos, chicos, ¿eh? Éxitos, éxitos. A romperle y acá la gente que viene. ¿A quién venimos a alentar? A la escuela número 67. Número 67. ¿Quién vino ahí? ¿La hija, el hijo? Mi prima. Ah, bueno, éxitos, ¿eh? Éxitos. Ahí está toda la gente que viene justamente aquí a hacer el aguante. Jurado de lujo tenemos, ¿eh? Porque está C.C. de la Fundación Urunday. Está Belén Ortiz, del virus no tiene corona. Y también nuestra compañera de trabajo allí de jurado. Y también saben quién está? Javi Palermo. Javi Palermo está de jurado. Vengan para acá. Buenas noches, buenas noches. ¿A quién venimos a alentar esta noche? A mi nieta. Contenta, ¿no? ¿A qué escuela va? A Comercio 5. ¿Se preparó mucho? ¿Usted pudo pisar? Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿con quién vino? Yo con mi cuñada. Ah, y usted también contenta, me imagino. Lógico, sí, por supuesto. A éxitos. Ahí está la gente que viene a alentar a sus hijos, a sus sobrinos. Que vienen, miren lo que es esto. Enfocado un poquito, Facu, lleno total. Realmente ahora en la Plaza 25 de Mayo. Venite para acá, venite para acá. ¿A quién venimos a alentar? Hola, vinimos a la Comercio 8. ¿Vos qué sos mamá? Tía. Tía, full. ¿Se prepararon los chicos? Sí, re, re. Así que esperemos que les salgan re bien. Bueno. No, están muy lindas las carrozas. Ah, full. Hermosas las carrozas, realmente lo que podemos ver. Así que bueno, nosotros nos vamos a quedar a disfrutar acá, a divertirnos en esta magnífica noche en la ciudad de Resistencia. ¡Gracias!